Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Estuvimos hablando sobre los reinos eslavos y ahora cambiamos un poco de ambiente. Nos ubicamos en la intersección entre Europa y Asia, para hablar sobre Georgia, un territorio el cual muchas veces pasa desapercibido pero que fue cuna de muchas historias interesantes, tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media. En este caso nos vamos a centrar en un periodo específico de la historia, en el año 1008 cuando Bagrat III fundó el Imperio Georgiano o el Reino de Georgia. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos y podcasts que se suben cada semana. También agradezco a los miembros del canal que nos ayudan a que podamos seguir creando este tipo de material. Si también querés ayudarnos, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el podcast. El Reino de Georgia, también conocido como Imperio Georgiano, fue una monarquía medieval independiente fundada en el 1008 por Bagrat III. Floreció durante los siglos XI y XII, la llamada Edad de Oro de la historia de Georgia. Sucumbió a las invasiones mongolas del siglo XIII, pero logró reafirmar su soberanía en la década del 1340. Las renovadas incursiones turco-mongolas del 1386 llevaron al colapso final del reino que acabó en la anarquía del 1466 con el reconocimiento mutuo de tres nuevos reinos constituyentes como estados independientes entre el 1490 y el 1493. Estos reinos fueron Cajetia, Cartli e Imericia. Hasta el 1762 no emergerá de nuevo un estado de Georgia unificado cuando los reinos de Cartli y Cajetia se fusionaron para formar el reino de Cartli y Cajetia. En el 1810 el estado fue anexado por el Imperio Ruso y permaneció bajo el gobierno ruso y más tarde soviético hasta el 1991 cuando se fundó la actual República de Georgia. El reino ocupó a lo largo de su historia territorios hoy pertenecientes a Georgia, Ucrania, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Irán y Turquía. Ya teniendo una idea general sobre la historia de este reino, empecemos hablando sobre el origen. El ascenso de la dinastía Bagrationi se puede remontar al siglo VIII, en el Principado de Iberia, cuando llegaron a gobernar Tao Klarheti. La restauración de la monarquía georgiana comienza en el año 888 cuando Adarnase IV de Iberia tomó el título de rey de los georgianos. El reino unificado de Georgia fue establecido en el 1008. En ese año Bagrat III, hijo de Gurguén II, se convirtió en el gobernante del reino de Georgia Occidental, que incluía los principados de Imericia, Samagrelo, Abcassetti, Guria y Svanetti. Pasemos a hablar ahora sobre la Edad de Oro. La monarquía unificada mantuvo su precaria independencia de los imperios bizantino y seljúsida a lo largo del siglo XI y floreció bajo el reinado de David IV el Constructor, que repelió los ataques seljúsidas y completó en lo esencial la unificación de Georgia con la reconquista de Tiflis en el 1122. Con el declinar del poder bizantino y la disolución del gran imperio seljúsida, Georgia se convirtió en una de las naciones preeminentes del origen cristiano, extendiéndose su imperio pancaucásico en el momento de mayor esplendor desde el Cáucaso septentrional hasta el norte de Irán y hacia el oeste en el Asia Menor. A pesar de los repetidos incidentes por conflictos dinásticos, el reino continuó prosperando durante los reinados de Demetrio I, Jorge III y sobre todo de su hija Tamar. Con la muerte de Jorge III, la principal línea masculina se extinguió y la dinastía fue continuada por el matrimonio de la reina Tamar con el príncipe alano David Soslan, de reputada ascendencia bagrátida. Las invasiones de los jores mitas en el 1225 y de los mongoles en el 1236 terminaron con la Edad de Oro de Georgia. La lucha en contra del gobierno mongol creó una diarquía, con una ambiciosa rama lateral de la dinastía bagrationí, dominando Imericia en Georgia Occidental. Muchas poderosas familias armenias y georgianas se independizaron del rey georgiano debido a su apoyo a los mongoles. Los georgianos asistieron a todas las grandes campañas del Ilcanato y los hijos de las aristócratas sirvieron en la Keshik, la guardia imperial. En el 1327 se produjo en la Persia mongol el evento más espectacular del reinado del Ilcan Abu Zaid, la caída en desgracia y ejecución de Chupán, protegido del rey georgiano Jorge V. Mahmud, el hijo de Chupán, que mandaba la guarnición mongola en Georgia, fue detenido por sus propias tropas y ejecutado. Posteriormente, Iqbal Shah, hijo de Kutluk Shah, fue designado para ser el gobernador mongol de Georgia. En el 1330 y 1331, Jorge V, el brillante, anexionó la región de Imericia uniendo toda Georgia en el proceso. Por lo tanto, cuatro años antes de la última desaparición de Ilcan Abu Zaid, los dos reinos de Georgia quedaron unidos de nuevo. En el 1334, este cargo fue dado a Said Hassan, de los Yalairidas por Abu Zaid. Hablemos por último de la desintegración final. Hubo un periodo de reencuentro y avivamiento bajo Jorge V, el brillante, pero los ocho ataques del conquistador turco-mongol Tamerlán, entre el 1386 y el 1403, asestaron un duro golpe al reino de Georgia. Su unidad finalmente se hizo a Nikos al final del siglo siguiente, un momento crucial en muchos aspectos. Los otomanos tomaban Constantinopla, los afávidas alcanzaban el poder en Irán y las rutas comerciales entre Europa y Asia dejaron de pasar por Georgia. Por todo ello, el país se debilitó de tal manera que los distintos nobles impusieron sus tesis y el estado de la dinastía Bagrationi se fraccionó entre el 1490 y el 1493. Emergieron así tres reinos independientes, cada uno dirigido por ramas rivales de la dinastía Bagrationi. El reino de Cajetia en el este, el reino de Kartli en el centro, el reino de Imericia en el oeste con Kutaisi como capital y cinco principados semi-independientes dominados por sus propios clanes feudales. Estos principados eran Odigi, Guria, principado de Abjasia, Svaneti y Samje. La rivalidad entre otomanos y persas por ampliar sus imperios se dejó sentir con fuerza en Georgia, sometida a continuas invasiones de ambas potencias a lo largo del siglo XVI. La paz de Amaya, suscrita en el 1555 en la hoy ciudad turca de Amaya, entre los imperios Zafávida y Otomano, dividió el país en dos esferas de influencia que aún hoy se dejan sentir, el este con influencia iraní y el oeste con influencia turca. Pese a ello, el reino de Kartli mantuvo una monarquía casi secreta que luchó contra los poderes extranjeros. Dos importantes reyes encabezaron esta lucha. Luarzab primero y su hijo Simón primero. Ni las muchas bajas en batalla, ni las traiciones de sectores de la nobleza, ni sus poderosos rivales, pudieron doblegar a este estado codiciado por persas y otomanos. El país fue devastado, pero mantuvo su libertad. Con esto cerramos un breve podcast que nos sirve para conocer un pequeño momento de la historia de Georgia. Por supuesto que va a haber más podcasts y videos sobre este territorio, pero vamos conociendo de a poco, espero que te haya sido útil. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto, así historias para un café, nos veremos pronto. Hasta luego.